Aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, decía el Papa Benedicto XVI, sólo la palabra de Dios puede cambiar en profundidad el corazón del hombre. Sólo la palabra de Dios. por eso es importante que tanto los creyentes como las comunidades entren en una intimidad cada vez mayor con la palabra de Dios. es lo que puede cambiar el corazón del hombre. si no hay esta si no tenemos este conocimiento esta intimidad con la palabra de Dios si el hombre no entra en esa intimidad no puede cambiar por eso el mundo está como está porque falta esto por eso nosotros queridos hermanos que estamos ahora aquí que estás aquí en la Santa Misa tengamos esa intimidad con la palabra de Dios y nuestro corazón cambiará profundamente alimentarse alimentarse con la palabra de Dios es la tarea fundamental y primera de todo cristiano en efecto si el anuncio del evangelio constituye su razón de ser y su misión es indispensable que la iglesia conozca y viva lo que anuncia para que su predicación sea creíble a pesar de las debilidades y las pobrezas de los hombres que la componen sabemos además que el anuncio de la palabra siguiendo a Cristo tiene como contenido el reino de Dios pero el reino de Dios es la persona misma de Jesús que con sus palabras y sus obras ofrece la salvación a los hombres de todas las épocas a todos queridos hermanos por eso decía San Jerónimo el que no conoce las escrituras no conoce la fuerza de Dios ni su sabiduría ignorar las escrituras significa ignorar a Cristo y Santa Teresita del niño Jesús entró en esa intimidad también con la sagrada escritura descubrió en ella en la sagrada escritura su vocación descubrió en la sagrada escritura su camino de infancia espiritual y ella como Santa Cecilia imitando a Santa Cecilia llevaba también el Evangelio un librito pequeño que contenía el Evangelio lo llevaba en su pecho que la palabra de Dios la Biblia y la sagrada escritura sea el centro de nuestras vidas y no nos cansemos de leer y meditar y entrar en un contacto íntimo con Dios por medio de su palabra con Dios